Yo sé que seguramente usted se va a emocionar muchísimo, tanto como yo, porque ahora vamos a abordar todo lo que corresponde a la Caravana del Zorro. ¿Qué se preparan para salir el 4 de febrero en peregrinación rumbo a Esquipulas? Y hoy, pues están de visita acá con nosotros en las instalaciones de Teletenango. Así es que vamos directamente contigo, Jorge Molina, coméntanos todos los detalles. Hola, Pili, muchas gracias. Pues sí, un saludo cordial para toda la gente de Noticiete. Efectivamente, estamos acá con algunos de los integrantes de la Caravana del Zorro. Esta va a ser la edición número 62 después de dos años de ausencia, 2021-2022, que no se pudo a consecuencia de la pandemia. Mi amigo, Eddie Vía de León, ¿cómo estás, viejito? Qué gusto saludarte nuevamente. Jorge, buenos días. La verdad que nos complace muchísimo estar nuevamente compartiendo con los amigos televidentes y sobre todo, pues, iniciando o reiniciando esta peregrinación, como bien lo dijiste, dos años de suspensión, pero más que todo por respeto y consideración de los zoros que nos acompañan, como a los amigos de Esquipulas. Por supuesto. Eddie, fue duro, ¿no?, este momento de no poder tener un evento tan lindo para todos los guatemaltecos que no solamente nos enorgullece a nivel internacional, sino que además es una actividad religiosa que desde que la inició tu viejo es algo que no se había perdido, ni siquiera el terremoto del 76. Correcto, sí, tienes razón, el terremoto no detuvo a la caravana. Y sí, definitivamente fue bastante desanimante, por decirte de esa forma, no tener esas dos elecciones. Pero estamos con todo el entusiasmo, con todas las ganas. Ya muchas personas están preparando ya sus máquinas, están listos para salir el 4 de febrero. Bueno, incluso muchos pasamos por momentos difíciles, incluyéndote, mi querido Eddie, que en algún momento nos preocupaste mucho, también fuiste afectado por el COVID. Pues mira, Jorge, la verdad es que como cualquier humano estamos expuestos a ese problema. Afortunadamente, pues ya tenemos los medios de curación, de alguna manera. Puse manos de médicos y yo creo que aquí estamos nuevamente listos para salir. Digo que platicábamos con los muchachos y me decían, hay peligro que se salve, a lo duro que es el Eddie. No, la verdad que, como dicen, que la mala hierba no muere, ¿no? Más sin embargo, Jorge, el estar aquí contigo, tener la oportunidad de dirigirme a tantas personas, a miles de personas, yo creo que esto me da mucho más entusiasmo y más ánimos para seguir con este proyecto. ¿Qué se tiene preparado para este año, mi querido Eddie? Jorge, lamentablemente, digo lamentablemente, y desafortunadamente, por lo mismo de dos años de que estuvimos inactivos, pues esperamos que en esta edición recibamos ya las solicitudes para que el año entrante, en el transcurso del año entrante, sigamos con los proyectos de las escuelas. Ah, bueno, eso es importante porque también ha sido parte de la historia de la caravana, ¿no? Así es, así es, Jorge. Yo creo que el apoyo de tantos zorros peregrinos nos ha hecho facilitar tantos proyectos. Ya tenemos ya casi 12 años, estamos con esta promoción, digamos, esta iniciativa. Y yo creo que lo más importante es darle de gracias, señor Esquipulas, que nos permite nuevamente llevar a miles de desorros peregrinos. Y sobre todo, pues, compartir con muchos amigos y personas ahí en Esquipulas que también están ilusionados y preparándose para recibirnos. Por supuesto. Bueno, me dijo tu doctor que no hiciera mucho que hablaras. Así que voy a platicar un ratito aquí con Julito. Julito Pérez. Julio, ¿cómo está preparándose todo para esta caravana, el retornar a las carreteras? Pues, gracias, Jorgito. La verdad es que nosotros muy contentos, muy felices de poder retomar esta 62 edición. Como todos los zorros peregrinos saben, pues, estuvimos dos años con pandemia y eso, pues, limitó la llegada a Esquipulas. Pero estamos, pues, siguiendo todas las normas de seguridad. También tenemos un despliegue bastante complejo en lo que es todas las instituciones involucradas en este evento. Y ya estamos, ya tenemos el protocolo, ya lo tenemos en nuestras manos, ya se fue a presentar a Conrer. Entonces, ahorita ya solo para activar ya este viernes 3 y ya el sábado 4 para poder salir hacia Esquipulas. Que yo sé que los esquipultecos, pues, están esperándonos con los brazos abiertos, ¿verdad, Jorgito? Y cientos de motoristas, miles de motoristas a nivel centroamericano y de otras nacionalidades. ¿Cómo pueden hacer para integrarse oficialmente a la caravana del zorro? Porque esto tampoco es que sea restringido. Puede ir cualquiera que lo desee, siempre y cuando se les recomienda que respeten todas las normas de seguridad sanitaria y de seguridad vial. Pero, aparte, hay gente que quiere integrarse oficialmente a la caravana. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues, Jorgito, la verdad es que nosotros lo que esperamos, pues, es la participación de los zorros peregrinos. Ellos lo que tienen que hacer es llegar al Parque Central. La salida es a las 7 de la mañana. Por ende, tienen que estar unas, les recomendamos unas dos horas antes para poder salir todos en caravana. Ya los señores de la PMT de Guatemala también están apoyándonos para que podamos hacerlo de manera ordenada y que todos podamos salir y disfrutar de esta caravana y de esta peregrinación, ¿verdad, Jorgito? Solo tienen que llegar y poder hacerlo. También podemos adquirir la playera conmemorativa de este año, ¿verdad? Que otra vez se mandaron, ¿verdad? Sí, el artista es Fish. Y esta playera está plasmada porque sabemos que la caravana es internacional, sabemos de que es de los zorros peregrinos. Y quiero dar un dato, la verdad que el dato interesante de este año plasmada aquí es de que somos la caravana de peregrinación en motocicleta más grande del mundo. Así es. Entonces, por ende, tenemos que sentirnos orgullosos de ser chapines, de ser guatemaltecos. Y también plasmamos las banderas que tenemos alrededor, pero te soy sincero, aquí tenemos a nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos, pero también tenemos de todo el mundo, esa caravana ha sido internacional y vienen peregrinos de Asia, vienen peregrinos de Norteamérica, vienen peregrinos de Suramérica. Entonces, es la caravana de peregrinación más grande del mundo y la tercera de aglutinamiento de motos, ¿verdad, Jorge? Así es, así es. Y además es un patrimonio intangible de los guatemaltecos. Algo que me llama la atención es que el nuevo diseño ya no trae al grupo compacto, sino que vienen respetando el distanciamiento. Entonces, es algo también atractivo, ¿no? Claro, claro. Pues nosotros queriendo ser respetuosos de las normas de sanidad que marcaron estos dos años, ¿verdad, Jorgito? Y como también año con año tenemos nuestro parche conmemorativo que ahí tengo. Sí, es que estos son coleccionables, para contarle a la gente. Estos parches se acostumbra a coleccionarlos y tenerlos o en las chumpas o en los chalecos o incluso en telas especiales, porque nos recuerda mucho estos momentos maravillosos. Claro, claro. Y nosotros también tenemos nuestro parche de la 62, que ya saben, chicos, está a la venta ahí en Zona 9, en FPK. Y bueno, no se puede decir, me dijo Jorgito, pero ya lo dijimos, perdón, ahí. Ya me metiste gol. A ver, Tito, dejemos a Julio mejor. Tito González. Tenga el parche, Jorgito. Ah, muchas gracias, Julio. Te lo agradezco mucho. Bueno, no, disculpa ahí el... Ahora ya me la debe. No, hay que pasar la factura. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo se están preparando? Bien, pues bien, gracias a Dios. Estamos bien, bien, muy bien. Gracias a todos los que hemos estado participando en la organización, apoyando a Eddy. Y, pues, lo más importante creo yo que es la seguridad que vamos a manejar. Yo te cuento que ayer tuvimos la noche del zorro, que fue todo un éxito. Ahí estuvo uno de los canales de ustedes transmitiendo. Y, pues, se le dio la oportunidad a los compañeros que por su trabajo no pueden estar en actividades. De las cinco de la tarde a las ocho de la noche se dieron cupones de servicios gratis, ofertas, regalos y todo esto. Y esto, pues, anima mucho a nuestros compañeros. Aparte de eso, te cuento que el voluntariado, el cual yo presido, el voluntariado de Educación Vial de Provial, ya está activado. Son más de 200 motociclistas los que van a ir ya con su brazalete bien identificados. Prácticamente van a ser los ojos de las autoridades para velar que no hayan... ¿Y apoyo para ustedes también? Totalmente apoyo para nosotros y velar que no hayan incidentes que pongan en riesgo la seguridad tanto de los motociclistas como que de la gente que está afuera viendo el espectáculo. ¿Cuántos zorros peregrinos se esperan para este año 2023, considerando que durante dos años no se pudo realizar? Fíjate, Jorge, que nosotros la estimación está arriba de 70 mil motociclistas... ¡Holo! ...circulando por la carretera. Bueno, y ustedes se dieron cuenta, el primer sábado de febrero de los dos años anteriores, aunque no existiera la peregrinación como tal, la iniciada por don Rubén Villa de León, aún así mucha gente partió ese sábado con rumbo hacia Esquipulas. O sea, esto quiere decir que ya lo traemos en las venas, ¿no? Sí, definitivamente hay mucha efervescencia, hay mucha inquietud. El parque vehicular en estos dos años que no hubo nada subió increíblemente en la cantidad de motos que se vendieron. Y muchos de esos motoristas, mucha ilusión es ir a la caravana. Entonces, nosotros lo que le pedimos aprovechando aquí a los que nos están viendo hoy, que van a viajar, recuérdense de la seguridad que van a tener que llevar. Para evitar protección con su cabeza, su casco, su chumpa, sus coderas, sus sobreras, botas, guantes. Y muy importante, la moto está diseñada para una persona o dos al máximo. No sobrecargar sus motocicletas, por favor, no sobrecargar. No es una competencia, es una romería de fe la que se va a hacer. Entonces, vayamos en paz, lleguemos en paz, regresemos en paz. Yo creo que no perdamos de vista el decir que alguien nos va a estar esperando en casa. Seguramente, muy bien, muy bien, Tito, de verdad, porque eso es importante. Eddie, nos despedimos, gracias, Tito. Eddie, ¿qué le decís a la gente en nombre de tu viejo, de don Rubén, que inició este movimiento a mediados del siglo pasado y que ahora se retoma después de una pandemia? Pues, Jorge, yo les agradezco el apoyo que por 62 años hemos tenido de muchísimos peregrinos. Entonces, personas que conocí cuando inicié en 1970 mi primer viaje y que aún andan por ahí, hindiéndome en carro, en su familia, posteriormente andan en moto con nosotros. Les agradezco de corazón, sobre todo, el cariño que han demostrado, porque siempre cuando nos reunimos, pues, mi papá sale en la plática y tiene muy buenos recuerdos y buenas opiniones de él. Don Rubén Villa de León, y con tres amigos, cuatro amigos, el primer sábado de febrero inició esta peregrinación que ahora tiene cientos de miles. Próximo sábado, 4 de febrero, nosotros estaremos transmitiéndole a todos ustedes, a través de Noti7, desde la Plaza de la Constitución, desde las 6 de la mañana, la salida de esta peregrinación, en su edición número 62, La Caravana del Zorro. Eddie, muchas gracias, muchas gracias, muchachos, por estar acá desde temprano. Gracias, Jorge, muy amable por la oportunidad. Y, pues, como siempre, un saludo para ti en lo personal y a todos los televidentes. Les deseamos buena suerte, éxitos y prosperidad en este año. Nos vemos en carretera. Esta es La Caravana del Zorro. Vuelvo con ustedes. ¡Zorro! Jorge, qué lindo, qué lindo de verdad, qué efusivo. Y, por supuesto, se nota la ilusión de esta romería de fe, me encantó eso. Y seguramente se van a unir muchísimas personas con ese corazón lleno de ilusión, pero también de agradecimiento, porque fueron dos años, seguro, sí, muy retadores, pero que ahora en las carreteras seguramente van a latir con mucha fuerza para así agradecer al creador por tener la dicha de unirse a esta Caravana del Zorro en su edición número 62. Ya lo sabe, 4 de febrero, la cobertura, por supuesto, por acá, por Noticiete.